Bueno, una nueva. Una nueva en dos días consecutivos, porque ayer les mostrábamos lo que ocurría allí en el parque, el denominado La Zapatilla, el circuito del Parque Alén para aprender a manejar, donde las motos se metían, y ahora los vecinos de zona sur dicen, esperen, que acá también pasa lo mismo, y nos mandan los videos para poder reflejarlo. Esto es el Parque Héroes de Malvinas. Está ubicado en la zona de Gutiérrez y Buenos Aires. Y así registran los vecinos lo que ocurre con esta horda de motocicletas que, bueno, manejan con mucha imprudencia. Sí, ahora en zona sur. Y con Gabriela Peralta estamos trabajando en el lugar. Gaby, buen mediodía. Buen mediodía para todos. Y se ha buscado disminuir la velocidad de los vehículos en tránsito a través de lomas de burro, que han colocado alrededor de todo el perímetro. Sin embargo, esto, que habitualmente funciona para que las personas disminuyan la velocidad, ha conducido a que sea utilizado como una rampa de salto por parte de las personas que se desplazan en motocicletas. Es decir, lejos de detenerlos, lo toman como una gracia más, una acción más que pueden llevar a cabo. Por eso los vecinos están indignados y están reclamando que incrementen las cámaras de videovigilancia en la zona. Y también que la policía, que habitualmente resguarda la zona, actúe en estos casos en particular, aún cuando sea un tema de tránsito. Alertan sobre esta situación, más en un parque que habitualmente es ocupado por muchísimas familias durante el fin de semana, Sonia. Claro. Bueno, y nos mostraron esto. Son varios registros los que nos llegaron que estamos compartiendo. Hacemos todos los días para el parque de la vida. En la zona. Es decir, utilizan incluso este espacio que se pensó como un lugar público para quemar cables y de esta manera obtener el cobre, entre tantas otras actividades que realizan en la zona y que generan enorme preocupación. Estamos junto a Adrián, uno de los vecinos, para preguntarles. ¿Cuántos hechos han contabilizado ustedes desde que habitan en la zona que los preocupa? Buen mediodía. Son incontables. Esto todos los fines de semana arranca el miércoles, de miércoles a domingo. Es impresionante la cantidad de picadas, autos, motos, explosiones, tiran cortes. Y no es que vos decís, es un rato, una... No. Es hasta altas horas de la mañana, 7, 8 de la mañana y siguen las explosiones, domingo 8 de la mañana. Y siguen pasando y van para allá. Aquella cuadra le hicieron contramano, no les importa nada, parece una avenida. La usan de doble mano, van, vienen, están los chicos de la escuela. Los fines de semana se llenan, esto se llena de pies porque tenés el parque allá de Soldado Malvinas y tenés la plaza de la escuela donde fue Messi. Lleno de criaturas, lleno. Y las picadas, pero son incesantes. Drogas, alcohol, venden drogas a la vista de todo el mundo acá por Gutiérrez. No les importa nada. Todos se roban, todos se llevan. No se soporta más. Me cansé de llamar al 147, llamás al 147, llame a la policía. Llamás a la policía, te dice, llame al 147. Viene la policía, para allá a mitad de cuadra y le corren picadas adelante de la cara. No tiene sentido. Lo que escriben los vecinos, Sonia, es que también tienen mucho temor de señalar estas actitudes a estas personas porque entienden que están vinculadas con acciones delictivas de mayor gravedad, inclusive. Y eso también les genera impotencia porque ven que la policía no reacciona, que los organismos de control no estarían tomando acciones y ellos particularmente tienen miedo. Te dejo en contacto con Adrián. Ah, bueno, hola Adrián. Aparte, como te decía, hola Sonia, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Bien, no, me llama la atención porque, a ver, si yo no me equivoco, este es el parque que está entre Ayacucho y Buenos Aires, que está el Museo del Deporte, ¿no? Exactamente. Es ahí, enorme, bello, precioso, porque la verdad que está hermoso el parque. Está bastante bien cuidado, el césped estaba fielto. Sí, los chicos no lo pueden... Sí. Sí, sí, sí. Yo le decía a Gabriela que mi sobrino trabaja para parques y paseos justamente allá por Ayacucho y ha encontrado personas cocinando perros a la parrilla en el parque, drogándose entre medio de las criaturas, ni hablar de las picadas, haciendo willy entre medio de los chicos, gallinas decapitadas colgadas en macumba, en los alambrados, es una cosa... Un descontrol. Ahora, me llama la atención, porque viste que con estos nuevos controles que se ven, con fuerzas federales, policías, en corredores, donde, bueno, siempre se plantearon como bastante inseguros, en la zona de Buenos Aires, Ayacucho, Sancurá... La policía está de noche, yo a la noche generalmente salgo a hacer la última vuelta con la perra, la saco antes de ir a dormir, y después de las 10 de la noche, sí, se ven patrulleros, pero los fines de semana, cuando está acá a la tarde, que hace calor y está lindo... Claro, ¿y no hay un puesto fijo ahí? El Museo del Deporte directamente... No, no, el Museo del Deporte directamente es una discoteca. Están los carritos que venden comida rápida, están los autos con la música al palo, botellas de vidrio tiradas por todos lados, gente borracha, drogada, gritos, peleas... Y no, no, nadie hace nada. O sea, que no duermen. Yo le contaba a ella que... No duermen ustedes. No, no, dormir... No, no, no se puede dormir. Y está la canchita de fútbol ahí nomás, ¿no? A una cuadra y media. La canchita de fútbol que hasta la noche se juega incluso. De la Asociación Rosalina Fútbol, ¿no? Sí, 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 se juega de noche. Claro. Digo, y cuando pasa un control... No, no es que no se puede dormir, no se puede vivir. Claro, ustedes reclaman a lo mejor a la policía. Lo que pasa a veces... Sí, 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 sí. Yo llamé, le decía yo a Gabriela que llamé una noche cansado porque eran las 2 de la mañana. Sí. Y era insoportable. Llamé, vino la policía, se bajó muy amablemente un despectivo policial. Sí. Y me dijo, nos tenemos que sentar a pensar a ver qué podemos hacer. Y yo le digo, vos me estás jodiendo, querés que te explique yo lo que tenés que hacer. Dice, lo que pasa es que son más de 300 personas. Y llamás más gente, amigo. O sea que... Querés que vaya a solucionarte yo el problema. ¿Para qué te llamo? Cuando decimos son hordas, no exageramos, digamos. Son... No, 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 no. Te estoy hablando de un fin de semana caluroso, más de 500 autos y 600 motos. No, no es que son un par de motitos que corren, ¿eh? No, 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 no. Son miles de personas. Miles de personas. Cuando hace calor no se puede estar. Y además es un lugar muy turístico, digamos. Porque también el Museo del Deporte llama a que cualquiera que venga vaya a visitarlo. Nosotros vivimos en el edificio donde está pintado el mural de Messi, que es punto selfie. Sí, claro. Exacto. Viene gente, pero realmente de todo el mundo, a sacarse fotos en el mural. Israelíes, japoneses, chino, colombiano. Muchos jugadores de fútbol que vienen y se sacan fotos en el mural. Y a más de una persona han robado mientras se sacaba fotos en el mural. Se han quedado haciendo señas y le han sacado el teléfono de la mano. Bueno, ves, hay que rever todo el movimiento. Por los vecinos, por lo que le pasa a los turistas. Porque la verdad que el Museo del Deporte es una cosa espectacular. Te digo que es... Las mismas maestras... Es un lugar viejísimo, pero... Enfrente está la escuela donde fue Leo. Claro, todo el mundo hace el circuito. Se han cansado de robarle a las maestras. Claro, está justamente el circuito a Messi. Tenemos el cartel nosotros ahí adelante del mural. Hay carteles con el circuito a Messi por todo el barrio. O sea que hoy sería uno de los días más tranquilos, ¿no? No solamente está todo lo que es el parque. Claro, durante la semana es tranquilo. En este sentido, durante la semana es bastante más tranquilo. Sobre todo la problemática la tienen los fines de semana. Y después sí ocurre cuando te vas acercando hacia el fin de semana en horario nocturno, cómo utilizan todas estas calles para transitar. Recordemos que es un predio muy amplio. No solamente incluye al parque del Museo del Deporte, sino que enfrente ha quedado un espacio descampadro, podríamos decir, en torno a lo que era el predio del ex batallón 121. Entonces, este espacio estaba pensado en un momento para vivienda. Finalmente ese proyecto no avanzó y también ha quedado, como verás, despojado de la visibilización, podríamos decir, por parte de autoridades. Es un espacio muy amplio. No ingresan dentro, pero sí, imagínate que a través de esas calles internas pueden ocurrir muchos hechos. Y eso es lo que están denunciando los vecinos. Y junto a la escuela hay además otra plaza más. Es decir, hay varios espacios verdes que habilitan escape por parte de delincuentes, la utilización de los espacios públicos como para tránsito de vehículos. O sea, es bastante complejo el sector y amplio. Claro. Ahí estamos tomando la estructura del piso. Y aparte utilizan el predio que está acá, que estaba dispuesto para viviendas. Lo usan para aprender a manejar y hay gente que hace picnic. Y tenés que ver entonces a la gente con el picnic, a las motos dándole vueltas alrededor, a los autos dándole vueltas alrededor. En este sector que él señala, si uno observa a lo lejos se ven algunas personas que andan con carritos, que habitualmente son recolectores informales, pero que según los vecinos aprovechan este espacio también para poder, digamos, cometer algunas acciones que no están habilitadas, podríamos decir. Exacto. Bueno. Tuvimos que llamar más de 5 veces a los bomberos porque han incendiado, quemando cables para juntar cobre. Claro. Bueno, Adrián, te agradezco muchísimo. La verdad es que esta es nuestra función un poco, recorrer la ciudad, escuchar a los vecinos. Gracias a los videos que nos mandaron, podemos estar ahí con Gabriela Peralta trabajando, escucharlos a ustedes. Entonces, definitivamente es un lugar que necesita algún dispositivo fijo de la policía, de control, más controles de tránsito. Yo recuerdo la época de la Florida, ¿te acordás cuando no estaba el dispositivo fijo ahí? Era lo mismo, porque era un corredor en donde iban y venían los motos, había arrebatos en la gente de la playa. Sacaron una nota donde llegaron todas las camionetas de tránsito y de la policía y desarticularon una picada importante que estaban allá en la Florida. Claro. Bueno, vos nos ves siempre. Acá tendrían que cranear o organizar algo de similares características, porque te juro que es impresionante. Ahí está. Y cuando se juntan todos, son más de 100 motos y pasan haciendo explosiones, todos desde Ayacucho, por Gutiérrez, doblan en Buenos Aires y van dando vueltas. Bueno, ahí está. Seguramente... La indignación que tienen aquí los vecinos. Sí, Gaby. Bueno, pero digo, me quedo tranquila porque estoy segura de que se está tomando nota de lo que está ocurriendo allí en esa zona sur donde está emplazado el Museo del Deporte, que realmente es un orgullo para todo Santa Fe y para Rosario, por la tecnología, porque es una belleza total, porque es gratuito y la verdad es que es un peligro. Hay programas para ampliar esa zona del museo, para seguir embelleciéndola a futuro, y para seguir prolongando lo que es el paseo Messi, el circuito Messi, para que en ese sentido también pueda aclararse. Somos cuna de Messi. Si no le ponemos valor a esto cuidando la zona, los vecinos y demás, la verdad es que no hay nada más para hacer. Así que, bueno, te agradezco, Adrián, por todo el testimonio. Bueno, y Gaby, por estar ahí y reflejar todo. Sí, por supuesto, y también tener en cuenta, es la misma zona donde se ubica el Distrito Sur, es decir, una zona de muchísimo movimiento, también administrativo. Todo el tiempo llegan personas hasta aquí justamente para realizar trámites. Entonces el reclamo es de toda la comunidad, de trabajadores y también de vecinos y personas que tienen que llegar hasta aquí para realizar justamente algún tema administrativo. Gracias, Gaby. Seguimos. Hasta pronto.